Con una persona fallecida terminó volcamiento ocurrido esta madrugada en la ruta 9 a 24 kilómetros al sur de Puerto Natales. Producto de la nieve que caía en ese momento, pasada la una de la mañana de hoy, Karina Díaz de 26 años perdió el control de su camioneta, volcando junto a su grupo familiar todos argentinos, resultando fallecida en el lugar su madre Miriam Mercedes Díaz de 48 años, su esposo de 25 años y dos menores de 13 y 2 años resultaron con diversas lesiones. El mayor de Carabinero, Jorge Troncoso, hizo un llamado a la precaución en la ruta. Así que las recomendaciones son a que conduzcan a una velocidad razonable y prudente y hagan obviamente caso a las recomendaciones que Carabinero de Chile en la ruta le va a estar entregando. Tenemos ya reforzado un servicio todo este fin de semana largo con motivo de fin de semana con Semana Santa. Por lo tanto Carabinero va a estar en las distintas rutas, ya sea Asia, Dorotea o la ruta 9, ingresos y salidas de Puerto Natales y en el sector de Borros Chicos, efectuando los controles correspondientes. La conductora que resultó sin lesiones y el resto de los ocupantes del vehículo se recuperan fuera de peligro en el Hospital Clínico de Punta Arenas.